What's up gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en este vídeo os voy a enseñar como modear los coches, vale chicos, y hay un nuevo método, es super fácil, es super, de verdad que es super, super fácil Espero que les vaya muy bien y que lo hagan todos, porque si de verdad quieren coches modados es un buen momento para hacerlo, porque la verdad que los requisitos son fáciles Son cosas que creo que la mayoría ya tienen y si no, no pasa nada, porque también estaremos pasando coches en directo, vale chicos, os dejaré la descripción en el Discord Si queréis uniros que ahí nos ayudamos mutuamente, nos intentamos ayudar duplicando coches, pasando millones, Cayo Perico por Cayo Perico, que también algunos de los miembros del Discord también lo hacen Pero bueno, vamos a dejar de charlas chicos y empezamos con el vídeo Y bueno, si quieres que te eche la cuenta totalmente gratis, pues lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita Y en este vídeo que estás viendo le das like y comentas, participo por ejemplo, y me sigues en Instagram, es donde me pongo en contacto con vosotros Y nada, suerte a todos y empezamos con el vídeo Y bueno chicos, ya estamos aquí de nuevo, estamos entrando a las instalaciones, vamos a coger nuestro primer coche que vamos a usarlo Vamos a ver como vamos a poder modearlo Antes de empezar con ello, algunos dirán, pero es que las ruedas no se cambian, porque en este vehículo no se van a cambiar las ruedas Pero eso sí, ¿por qué? Algunos se preguntarán por qué, porque no tengo el centro de operaciones modado Pero no pasa nada, porque a mí me gusta el centro de operaciones que llevo, encima lleva un color muy bonito Así que vamos a probarlo, voy a hacer que esto vaya un poco más rápido El Avenger también se podía hacer con el Avenger, se podía hacer de todo Pero, mira, se podría probar con el centro de operaciones, que yo lo he probado solo con el centro de operaciones Y con el Avenger, pero con el Avenger va como un poco más, da un poco de fallos, ¿vale chicos? Si tuviera centro de operaciones, pues tendría las ruedas blancas así como el que habéis visto hace nada, el ICS Pero no, como no lo tengo, vamos a modear nuestro primer coche de un color un poco raro Pero la verdad que mola, y como he encontrado, este es el único que he encontrado en el garaje que no está ni modeado ni nada He dicho, oye, ¿y por qué no lo pruebo con este vehículo? Así que vamos a probarlo, una vez que tengamos nuestro vehículo que vayamos a modear Vamos a salir del parking, bueno, del parking iba a decir Vamos a salir de las instalaciones chicos y vamos para afuera, ¿vale? Vamos a liarla un poco, ese es el primer paso que tenemos que hacer, es liarla Pero liarla, quiero decir, a tope, a tope, bueno, conseguir dos estrellas, tres Y quedarte al lado del vehículo para que el vehículo se lo lleve la policía, ¿vale? Que te lo confisque por decirlo de alguna manera también Y ahora pues vamos a parar aquí, vamos a liarla un poquito Voy a hacer un mini corte al audio y también al vídeo Voy a hacer que, pues eso, que vaya un poco más rápido Porque si no voy a quedarme aquí un buen rato, ¿vale? Y bueno chicos, ya estamos aquí, ya está en modo súper súper, bueno, rápido Va rápido la verdad Y lo único que tenemos que hacer, os lo vuelvo a repetir Vamos a liarla un poco y nada más O sea, no tenemos que hacer absolutamente nada más Vamos a ver, a ver si este casi se me escapa Pero bueno, no pasa nada Mientras vayan, vaya consiguiendo más estrellas Da igual lo que vayamos haciendo Ya tenemos una estrellita, por fin Una estrella, algo es algo Ahora sí que sí, ahora sí que empieza la fiesta Que es con estos lanzacohetes Y ya está, así con esto Acabamos, vamos, que vamos a llegar a tres estrellas como si nada, ¿vale? Y lo único que tendríamos que hacer es esto Lo que estoy haciendo ahora mismo Que es destruir todo lo que vea por delante Intentar que venga la policía por aquí Y yo siempre cerca No explotemos nuestro vehículo, claro que sí Porque si no, tendríamos que volver a empezar todo desde cero Y eso no mola, ¿vale? Como podéis ver, por ahí viene la patrulla Vamos a dejar que se acerquen Venga, ya nos van a llegar las tres estrellas Como podéis ver, ya tenemos tres estrellitas Y aquí sí que no tenemos que hacer absolutamente nada más Que no alejarse tanto del vehículo, ¿vale? Y ya está, yo voy a coger el vehículo Vamos a dar una vuelta Bueno, una vuelta tampoco Pero sí que os recomiendo conducir un poco con él Y salir o si no, que os maten Y vosotros estéis dentro del vehículo Que tampoco pasa algo, ¿sabes lo que os digo? Espero que me entiendan a la perfección Y ya está, chicos Una vez que estemos aquí un poco ya rodeados Porque yo creo que sí, que estamos bien rodeados Bueno, tampoco tanto Me podría haber escapado, pero no Vamos a conseguir unas estrellitas así de más Porque sí, la verdad Pero ya os digo yo que con tres estrellas Ya vale Con tres estrellas podéis hacerlo a la perfección Y os va a salir a la primera, ¿vale? Solo que yo he intentado como jugar un poco, ¿no? Disfrutar del método Tampoco quiero estar aquí metido directamente Para hacer, pum, el método y ya está Sino que vamos a disfrutarlo un poquitín también Que no sé si vosotros disfrutáis haciendo esto Pero yo sí, la verdad que sí No, tampoco, la verdad A ver si van a creer que yo aquí... No, no Ahora sí que sí, seguimos, chicos Aquí lo que tenemos que hacer es que Dejar que nos maten Y no estar tan lejos del vehículo nuestro Como podéis ver Yo estoy cerca, estoy súper cerca Y ya está Una vez que nos maten Ya Ahora sí que sí Poco a poco Os voy a enseñar paso a paso, ¿vale? Chicos, vamos a darle Al menú de... El menú de... O sea, del PS4 ¿Vale, chicos? Cuando le damos a la pantalla grande Sale el menú este que va a salir en nada En la pantalla Y como podéis ver Arriba pone tu vehículo personal Ha sido llevado al depósito, ¿vale? Eso es que está bien Y ya está Esto es lo que siempre pasa No es que ya hemos hecho el bugueo Y ahora tenemos que solicitar La Kosatsuka esta Que estamos por aquí Submarino, mejor dicho Ir rápido, ir a contactos Y llamar a asistenta ¿Vale, chicos? Que es esta Vamos a llamarla Vamos a esperar que venga Bueno, que nos responda Mejor dicho Y una vez que nos responda Vamos a darle a X Súper rápido Y nos alejamos de la zona ¿Vale, chicos? Nos alejamos de la zona Y como podéis ver Nuestro vehículo ahora Está aquí Ahora diría ¿Pero esto qué es? Ya está El bugueo ya está A la perfección Ya está bien hecho Lo único que tendremos que hacer Ahora mismo es Llamar a nuestro Centro de operaciones ¿Vale, chicos? Y esto es masivo O sea, esto lo pueden hacer Totalmente todo rato Sin salir Sin salir de la sesión Ni ir otra vez a GTA Y volver a GTA Por invitación Porque yo lo he hecho por Sesión por invitación Espero que Ya lo haya dicho al principio Si no, pues lo digo ahora Que no pasa nada Pero ya sabéis que Los trucos siempre es mejor Hacerlo en sesión Por invitación Como podéis ver El coche ya está ahí Y ahí está el submarino también Por eso os digo Que se ha bugueado Pero bien Ahora lo único Que tenemos que hacer Es llamar a nuestro Centro de operaciones ¿Vale, chicos? Lo único que tendríamos Que hacer ahora mismo Es ir a vehículos En propiedades Centro de operaciones Y solicitar Centro de operaciones Y ahora, chicos Podríais Bueno, os saldrá Lo más seguro Es que os salga Vuestro vehículo También súper cerca En el momento En el que salga Al centro de operaciones Os saldrá Vuestro vehículo Cerca Como podéis ver Está aquí al lado Pero no lo tenemos Que coger Ni nada ¿Vale, chicos? Esto está así Dejarlo aquí Que nadie lo toque O sea, olvidarlo ¿Vale, chicos? Hacer como si nunca Ha pasado esto Que no es vuestro Y olvidarlo Y vamos a ir A la parte Del centro de operaciones Y vamos a ver Nuestro coche Modeado ¿Vale, chicos? Y lo único Que tenemos que hacer Es volver a guardarlo En el mismo sitio Donde lo hemos sacado ¿Vale, chicos? Eso recordarlo bien Tenerlo ahí en mente Porque si no Saldrá mal ¿Vale, chicos? Siempre tenéis que guardarlo En el mismo sitio Donde lo hemos cogido Y como podéis ver Aquí está modeado Y ahora como para que Veamos de que sí Que es masivo Vamos a probarlo De otro método Vamos a ir a nuestra oficina Al garaje Eclipse Bueno, sí, creo que sí Creo que fui al garaje De arriba del todo Así que vamos a probarlo Con otro vehículo ¿Vale, chicos? Y esto lo único Que tenemos que hacer Es cogerlo Y volver a guardarlo Y cambiarle De sitio ¿Vale? Hay que cambiar de sitio Siempre para ver Que no se pierda El modeo El coche modeado Y ya está Para que no se pierda Y ya está Ahora sí que sí Vamos a probarlo Con el deluxo A ver si funciona O no, chicos Y bueno, chicos Aquí estamos Vamos a coger nuestro deluxo Vamos a probarlo Otra vez De la misma manera ¿Vale, chicos? Lo mismo Tenemos que hacer Lo mismo Por eso He puesto en el título Masivo Es que iba a decir Bueno, ya que quería Que fuese muy corto Pongo solo la primera parte Y digo Bueno, es que he puesto masivo A lo mejor la gente dirá ¿Y cómo puedo volver a hacer Lo mismo? Chicos No hace falta que salgáis Ni de la sesión Ni nada Seguimos en la misma sesión Lo único que tenemos que hacer Es guardar el vehículo Cambiarle el sitio Ir a otro garaje Y empezar a hacer lo mismo Llamar la atención Vamos a hacer que lleguen Las tres estrellas O cuatro o cinco Bueno, cinco no Mejor solo cuatro o tres O dos Vamos, que dos también funciona A la perfección Que no hay problema Ahora voy a hacer esto En modo rápido ¿Vale, chicos? Porque ya os digo yo Que tarda un poco en llegar Y ya lo sabéis Y no quiero que el vídeo Sea tan largo Así que ahora sí que sí Se viene un buen corte Y bueno, chicos Aquí ya les he dicho Aquí se ha venido el cortecito Bueno, cortecito no Pero va como muy rápido Y esto es lo que tenemos Que hacer otra vez Para que volvamos a modear Modear el coche El que queramos nosotros Ey, que queramos, chicos Y si tenemos el vehículo Pues el centro de operaciones Modeado con las ruedas Y cosas así También pues se nos modeará El vehículo Y no solo el color Como veréis en el vídeo Sino que las ruedas Del Avengers Si están modeadas También las ruedas Se cambiarán al vehículo Que nosotros pues Queríamos modear ¿Vale, chicos? Y como podéis ver Ya me han eliminado Otra vez hacemos Bueno, procedemos a hacer Lo mismo Otra vez haciendo lo mismo Ya veis que es que No tardas nada En hacerlo Y no se tarda Absolutamente nada Para que te salga A la primera ¿Vale, chicos? Así que ahora sí que sí Vamos a hacer otra vez lo mismo Vamos a ir a vehículos En propiedades Vamos a submarinos Solicitar Ya está Una vez que lo asistemos Vayamos a contactos Asistenta Bueno, asistente Bueno, da igual Asistenta, asistente Da igual Lo llamamos Y nos alejamos de la zona Y recuperar vehículo ¿Vale, chicos? Y ahora vamos a ir a abrir el menú Y una vez que abrimos el menú Vais a ver que el coche Y el submarino Están, vamos Muy lejos Como podéis ver Ahí está nuestro coche En vez de el submarino Eso es que lo hemos hecho bien Y si sale detrás nuestro Pues tendremos que Cerrar Digo, cerrar Entrar o almacenar Los dos Los dos ¿Vale, chicos? Nuestro vehículo Que a veces suele pasar Que el vehículo submarino Se nos ponga aquí atrás Justo en el camino Y eso no tiene que salir Porque si no tendríamos que volver A hacerlo todo desde el principio Y eso no tiene que pasar ¿Vale, chicos? Espero que no le pase a nadie Porque de verdad Molesta muchísimo Y después de haber también solicitado Nuestro centro de operaciones Ya sabéis que el vehículo Aparecerá por aquí A lado nuestro Y ya está Pero lo olvidamos un poco Y vamos a ver Mira, como podéis ver Ahí está nuestro centro Operaciones Vamos a verlo, chicos Y ahí está nuestro Deluxo modeado ¿Vale, chicos? Se ha llevado el color Solo, creo que sí Solo el color Y poca cosa más Pero no me voy a quejar No está No está ni tan mal La verdad Pero si tuviera Nuestro centro de operaciones Modeado Las ruedas Y de todo Pues se nos cambiaría Las ruedas también Pero en mi caso No tengo El... ¿Cómo se llama? No tengo Las ruedas Del centro de operaciones Modeadas Así que no pasa nada Ahí está nuestro deluxo Ese ya lo olvidamos Y para que se cambien Como podéis ver Mira, el otro es un poco más gris Este es más dorado No se me ha gustado La verdad que me ha gustado No está mal Y ahora sí que sí Vamos a guardarlo En nuestro garaje ¿Vale, chicos? Y os lo repito Para que se guarde Que nadie pregunte Cómo guardarlo Porque una vez Que lo metamos al garaje No te van a dejar Montarte al vehículo ¿Vale? Lo que tendremos que hacer Es entrar Y cambiarle de sitio ¿Vale, chicos? Y volvemos a meterlo Por donde lo hemos sacado Chicos Metemos el coche En el garaje Donde lo hemos sacado ¿No? ¿Vale? Meterlo en otro garaje Y cambiarle sitio No, porque no funcionará ¿Vale, chicos? Y ahora lo único Que tenemos que hacer Es ir a cambiarle de sitio Después modelaré también Ese vehículo No sé, me apetece La verdad Porque veo que el truco Es súper rápido de hacer Y como podéis ver Ya está Una vez que esté ahí Ya está Lo olvidamos Está bien Ahora lo que tenemos que hacer Es cambiarle de sitio Y así poder sacarlo Del garaje Tranquilamente Y como os he dicho Al principio Si tuviera el Avenger El centro de operaciones Modados Las ruedas Pues estaría como El coche de allá Que os he enseñado hace nada Pero ahora sí que sí Vamos a cambiarle de sitio Bueno, a todos los vehículos Pero ya os digo yo Que podéis cambiarle solo El sitio Al mismo deluxo Y ya está Que no pasa nada Pero bueno Yo he intentado cambiarle de todo Por seguridad Y porque Por hacerme el chulo Y ahora sí que sí Ya salgo Vale, chicos Vamos a salir Y vamos a modear Este coche Vale, chicos Pero bueno Yo solo quería enseñaros Cómo modear Así que Hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que Dejen su pedazo de like Si te ha gustado Y te ha servido Y comenta Si quieres que salga Otro vídeo igual O si sabes Si hay algún truco igual Y que sea mejor Y más rápido Pues nos lo comentas Abajo En los comentarios Vale, chicos Así que Hasta aquí ha llegado el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!